Con la alegría de vivir en paz, construyendo caminos de prosperidad y bienestar común, la Alcaldía de Managua y Embajada de Taiwán hicieron entrega de una vivienda en el barrio Héroes y Mártires de Ayapal, en el distrito 3 de la capital. Cuando nosotros escuchamos hablar a doña Rosita y decir que no puede creer que le estemos entregando esa casa, eso para nosotros realmente es un privilegio, nos alegra de corazón que esos proyectos de amor que impulsa nuestro buen gobierno con el acompañamiento de la República de China-Taiwán han venido a cambiar, a transformar la vida de la familia y sobre todo la salud. Nosotros aquí en el barrio Héroes y Mártires de Ayapal hemos entregado la vivienda número 14 con la doña Rosita, pero hemos venido atendiendo las calles, el drenaje pluvial. En este año 2021 nuestro presupuesto es tenemos 34 millones de Córdoba para este distrito 3, de esos 17 millones son para calles para el pueblo. Gracias a Dios hemos avanzado muy bien, llevamos un porcentaje bastante alto en la atención de las familias en este tema. Este programa, que es ejecutado a través de la comuna capitalina, garantiza mejores condiciones de vida a las familias, como es el caso de doña Rosa Argentina Chévez, que por más de 20 años soñó con tener su vivienda digna y segura. Me siento muy alegre, agradecimiento con los delegados, con el presidente Daniel Ortega, con el presidente Tachayo Mondillo, porque mi casita antes se me pasaba, me llenaba de agua, nunca esperaba yo eso. Fue una sorpresa que me dieron. El embajador de la hermana República de Taiwán, señor Jaime Xin Mung Wu, resaltó este proyecto solidario que garantiza la felicidad, seguridad y restitución de los derechos de los pobladores. Una familia más que el sueño de tener una casa digna, una casa segura, se ha hecho realidad. Es una familia que puede vivir con tranquilidad, puede vivir con mucha esperanza. Para nosotros, la embajada de gobierno de Taiwán nos complace de acompañar estos gran esfuerzos para familias humildes, una casa digna, eso nos sentimos la importancia para esas familias. Con imágenes de Mauricio Chávez, Multinoticias, Kenneth Barquero. Multinoticias.